Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Son las 7 y 42. Estoy con 28 alumnos. De 32 que son, ¿no? Ustedes saben que las clases empiezan a 7 y 40 en punto. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Lobato, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? En la anterior clase vimos el origen de la materia y los compuestos en la tierra primitiva. Ya, muy bien. Señorita Trujillo, ¿vimos alguna teoría? No, Lizzie. ¿Segura? No vimos el creacionismo. Sí, sí, perdón, Lizzie. No vimos la generación espontánea. Nada de eso. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿En qué páginas del libro nos quedamos? Señorita Bonilla. Me parece que la 16. Bueno, haciendo un pequeño resumen, sí. Permítanme un ratito, me estaba llamando el capitán. Sí, sí, no me digo su nombre. Sí, sí. Sí, sí, sí. Así, sí, sí. Eso became mi caso, es como puede ayudar. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Se daba la vida si colocábamos trigo en una camisa, preferiblemente de una mujer, ¿no? Pero estábamos diciendo el origen de la vida. Imagínense en este caso dónde apareció la camisa y dónde apareció la mujer, ¿no? Entonces había teorías bastantes erradas, hablemos así, ¿no? Bueno, luego hablamos, ¿no es cierto?, sobre la tierra primitiva, ¿sí? Las condiciones que debería tener esta tierra primitiva, ¿no? Para que fue o diera el origen a la vida. ¿Ven? Y les hablaba del científico Oparín, ¿no es cierto? Este científico decía que las condiciones ambientales que tenía la vida, ¿no es cierto?, en ese entonces, la tierra, perdón, era... Que había altas temperaturas, tormentas de gran magnitud con rayos, gran cantidad de erupciones volcánicas, ¿no? Y había una intensa radiación ultravioleta, ¿sí? Y que de ahí posiblemente, ¿sí?, se originó lo que actualmente conocemos como vida. Este científico, Alexander Oparín, ¿no es cierto?, en 1922, publicó su libro o su teoría sobre el origen de la vida y decía prácticamente que aquí tenía que haber o que el origen se daba por una sopa primordial prebiótica. ¿Sí? Esta sopa estaba formada por elementos como el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el vapor de agua, ¿no? ¿Sí? Que en contacto con ciertas condiciones fueron las primeras, o se originó las primeras moléculas. ¿Sí? Y él trató de realizar un experimento en el laboratorio. ¿Sí? Vean, en el primero puso... A ver, déjenme ver. Ya. Este fue el experimento que realizó Oparín, ¿no? ¿Sí? Colocó en un recipiente esto que lo llamó el caldo primordial. ¿Sí? Y le hizo un sistema, ¿no? Como ustedes pueden ver, este caldo primordial fue elevado con temperatura. Ustedes saben que la temperatura comienza, ¿no es cierto?, a producirse gas. ¿Sí? Llegó otro recipiente, con ayuda de unos electrodos, creó una chispa tratando de generar o multiplicar los rayos que habían en esa época, ¿no? ¿Sí? Y esto, una vez que fue sometido a esos rayos, ¿no es cierto?, a esa chispa, nuevamente lo enfrió. Y el resultado que él creía que iba a obtener, ¿sí?, fue que aparentemente iba a originar ciertas formaciones de vida. Obviamente que sí originó a unas células, a las cuales le llamó coacervados, ¿no? Pero esas células no tenían las características, ¿para qué? Para dar el origen a la vida. ¿Por qué? Entonces pueden ver que este es un sistema cerrado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál era la falla de él? Que la vida sin el oxígeno no se formaba. ¿Vean? Por eso es primordial el oxígeno. ¿Vean? Entonces ahí se originó esta teoría, ¿no es cierto?, de la biogénesis. Señor Escobar, por favor, ¿me ayuda leyendo? Es una teoría que planteaba que la vida se originaba de una materia no viva o inorgánica, es decir, que todos los seres vivos se guían espontáneamente. No, pues también. Sigan nomás. Afirma que la vida podía surgir de un material inerte que no posee vida, como el lodo o el agua. Esa teoría surgió en la antigua Grecia y predominó por más de dos mil años. Y se aplicaba a insectos, gusanos y seres vivos pequeños en los que no parecían generarse por biogénesis. Los griegos creían que la vida surgía de los cuatro elementos fundamentales, aire, fuego, tierra y agua, materiales inertes. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, ¿no es cierto? Vean, entonces creían que la tierra simplemente se originaba a partir de esta materia inerte o materia inorgánica. Inorgánica, ¿no? Vean, luego vino la teoría quimiosintética, ¿sí? Igual, ¿no es cierto? Que se relaciona también con que la materia se origina a partir de la materia inorgánica, ¿sí? En las cuales las condiciones de vida de la Tierra mejoraron, ¿no? Y textualmente, ¿qué dice esta teoría? Muchos científicos pusieron en duda la hipótesis de Oparín. Y Haldana, ¿no? En su afán de desacreditarlas. Se propusieron a replicar las condiciones de la tierra primitiva en el laboratorio. Es así como en 1953, para su sorpresa, lograron obtener moléculas orgánicas simples, tales como azúcares y aminoácidos. Este experimento se constituía en una de las mejores evidencias que la quimiosintesis no es una idea descabellada, ¿sí? Esto no quiere decir, sin embargo, que haya probado su verosidad, ¿sí? Entonces, esta teoría también se le conoce como la teoría de la físico-química, ¿no? Bueno, hasta ahí creo que más o menos llegamos a la clase anterior. A ver, señorita Bonilla. Por favor, me da leyéndole a página 20. La vida se desarrolla en el mar. La teoría de Oparín y Haldana explica cómo pudieron haberse formado los percursores de las células. Sin embargo, de ese primer conglomerado de moléculas orgánicas, hay un largo camino que falta descubrir y comprender. Cómo formarse seres vivos con capacidades de nacer, crecer, reproducirse. Por medio de experimentos, se ha comprobado que las condiciones de los mares primitivos pudieron facilitar que las primeras moléculas formadas se hicieron cada vez más complejas. Gracias, entre otras cosas, a los sedimentos de arcilla que se encuentran en el fondo marino y que, al tener una pequeña carga eléctrica, pudieron haber atraído a varios compuestos y haber facilitado su reacción química. El siguiente paso parece haber sido la formación de material genético, especialmente del ácido ribunucleico o ARN, que permitiera la transmisión de las características desarrolladas de una generación a otra. Si bien en un principio los primeros seres vivos debieron alimentarse de las moléculas disueltas en su medio, en algún momento dado pudieron haber desarrollado mecanismos para sintetizar su propio alimento. Tal es el caso de las primeras bacterias quimiosintéticas y fotosintéticas que se transformaron en la base de la cadena alimenticia de los ecosistemas marinos. Con el surgimiento de la fotosíntesis que se ha calculado sucedido hace 3.5 eones, también la atmósfera inició su camino de transformación para permitir la vida en el ambiente terrestre. Ya, muy amable, muchas gracias. Bien, esta otra teoría, ¿no es cierto?, que la vida se originó del mar, ¿sí?, prácticamente trata de establecer, ¿no es cierto?, cómo fue este proceso evolutivo, si hablamos así, ¿no?, en la cual habían dos tipos de bacterias, las quimiosintéticas y las fotosintéticas. ¿Sí? Estas bacterias quimiosintéticas necesitaban de ciertas sustancias para poder reaccionar. En cambio, las fotosintéticas, como su nombre lo indica, necesitan de la luz solar. Pero antes de eso, vean, también tenemos que saber cómo se originó o cuál fue el origen del agua en nuestro planeta. ¿Sí? Hay dos teorías básicas, ¿sí? Una decía que el origen del agua se daba por las erupciones volcánicas, por la emanación de los gases, ¿no es cierto?, ¿sí?, que prácticamente se unieron las moléculas de hidrógeno con las moléculas de oxígeno a altas temperaturas y nuevamente se condensaron y provocaron las lluvias. En cambio, la otra dice, ¿no es cierto?, que el agua de la Tierra llegó a bordo de los asteroides, ¿sí?, los cuales venían cargados de hielo. Que con las condiciones de temperatura, alta temperatura que tenía la Tierra, ¿no es cierto?, esos hielos comenzaron a derretirse y dieron origen a las primeras, origen a la, ¿cómo se llama?, a la agua en nuestro planeta, ¿sí? Pero como dice aquí, de las dos teorías se formaron una sola teoría, dice, se forman gases que se van a la atmósfera provocando un efecto invernadero que lleva a un calentamiento global derritiendo los glaciales y formando las tres cuartas partes de agua y la una cuarta parte de Tierra, ¿sí? Bien, de esto nace la teoría prebiótica, ¿sí? ¿Qué dice esta teoría prebiótica? Que prácticamente la vida se originó del mar debido a la interacción de los componentes de la atmósfera, la radiación solar, la radiación ultravioleta y se formaron moléculas orgánicas. Estas sustancias orgánicas se irían acumulando en el mar, donde se combinarían con otras gracias a la energía proporcionada por las tormentas eléctricas. ¿Cuáles son estas sustancias orgánicas? Prácticamente son micromoléculas, ¿no es cierto? O proteínas que se formaron en esa etapa, las cuales estaban formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Que fueron los principales componentes y que son actualmente, ¿no? Estos componentes que forman todos los organismos vivos, sean estos plantas o animales, ¿sí? Y también tenemos otras sustancias en menor proporción como el calcio, el potasio, ¿sí? El azufre, en fin, hay otras sustancias los cuales tienen en menor cantidad, ¿sí? Pero como ustedes saben, estas son teorías simplemente que son emanadas, ¿no es cierto? Que no tienen muchas veces un asidero científico. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? A ver, ¿tienen alguna pregunta, señores y señoritas? Bueno, otra de las teorías es de la panspermia, ¿sí? O también conocida como teoría comozoica, ¿sí? O panspermia. ¿Qué significa esta teoría? Que prácticamente nos indica que el origen vino desde el exterior. ¿Sí? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Señorita Trujillo, por favor. Teoría de la panspermia. Panspermia, que griego significa mezcla de todas las semillas, da nombre a una antigua teoría que define la vida humana como proveniente del espacio exterior. A ver, ¿pudo llegar a nuestro planeta en alguno de los cuerpos que chocaron contra este en su primera fase de formación? Ya. Vean, esta teoría, como dicen, ¿no es cierto? Esto nos indica que posiblemente cuando los diferentes meteoritos chocaban por la Tierra, ya venían algunas formas de vida en ella, ¿no? Los cuales, con las condiciones que encontraron en nuestro planeta, pudieron desarrollarse, ¿no? Y formar las primeras formas de vida. A ver, señora Langui, por favor, déme leyendo la página número 22. ¿Qué es la página número 22? Exogénesis y paspermia. La posibilidad de que el origen de los seres vivos que hoy habitamos en el planeta se hubiera dado en otros lugares del universo, no es nueva ni descabellada, como lo surgieron los crecientes hallazgos astronómicos que analizaremos a continuación. Ya en la Antigua Grecia, el filósofo Ana Coras, 500-428 a.C., ayudó en la exogénesis a un origen extraterrestre, la explicación para la vida en nuestro planeta. Posteriormente, el suceso esvante, el suelo, Gedeus, 1859-1927, retomó estas ideas a principios del siglo pasado, proponiendo que pequeñas esporas o bacterias pudieron haber llegado a bordo de meteoritos que atravesaron nuestra atmósfera y cayeron en diferentes puntos del planeta, iniciando el camino de la evolución de los seres vivos. Esta es la base que posteriormente se conocería como teoría de la paspermia. Etiomológicamente, pan significa todos y espermos es semilla. Las bases científicas de la teoría de la paspermia se las atribuye a la colaboración entre el astrofísico, Chandra, Wurikans Machine, Sri Lanka, 1939, y el astrónomo Fred Hoyley, Inglaterra, 1915-2001. Quienes en la década de 1970 popularizaron la idea de que las primeras moléculas orgánicas llegaron a este y otros lugares del universo por medio del polvo estelar y generaron vida allí, donde encontraron las condiciones adecuadas. Desde entonces, se ha comprobado la presencia de aminoácidos y otras moléculas constituyentes de los seres vivos en cometas, asteroides y en polvo estelar, aunque no son formas de vida. Bueno, muy amable señor. Bien, ¿cuáles son estos? ¿Alguien sabe qué son los aminoácidos? ¿Han oído esta palabrita? ¿Aminoácido? O sea, yo sí, pero... En medicinas. Bueno. A ver, ¿alguien más? ¿Pero saben qué tienen la idea? Es una molécula orgánica. Ya, muy bien. Los aminoácidos, como dice la señorita Benalcázar, es una molécula orgánica, la cual estamos constituidos todos los seres vivos. ¿Sí? Se han de haber oído los hidratos de carbono o carbohidratos. Tenemos las proteínas, los lípidos o grasas. ¿Sí? Vean, dentro de las proteínas están los aminoácidos, que son grupos, ¿no es cierto? De ciertos elementos químicos que ayudan a nosotros a cumplir nuestras funciones vitales. ¿Sí? En el segundo parcial vemos esto de las biomoléculas y los... ¿Sí? ¿Cómo están formados? Esto y ahí vamos a hablar de sobre estos aminoácidos, ¿no? Pero ya... Entonces, ven que son palabritas que van apareciendo, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente los aminoácidos están formados por esto. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en mayor o menor proporción. Vean. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes teorías, ¿no? Pero prácticamente muchas de estas no nos explican realmente cuál fue el origen de la vida, ¿no? Solo sabemos que el origen de la vida o cómo se origina la vida es a partir de una célula. ¿Sí? Sin la célula prácticamente no habría vida. La célula es el primer organismo, ¿sí? Que forma, ¿sí? Ustedes saben, todos los tejidos, órganos, aparatos y sistemas, no solamente del ser humano, sino también de todos los organismos vivos, ¿no? Por eso es muy importante conocer las distintas tendencias y las distintas teorías, ¿sí? Posteriormente viene lo que es la evolución biológica, ¿no? Pero esa es otra cosa que viene posterior cuando ya aparecieron los primeros seres vivos durante el planeta. Sigamos, por favor, señorita Benalcázar, con la lectura de la página 23. Formación de las biomoléculas en el universo. Las biomoléculas son compuestos que integran la estructura de los seres vivos con cantidades diferentes. Los elementos químicos esenciales que constituyen la vida son seis. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azúcar. Por sus símbolos químicos forman la palabra chonzo. Una idea aceptada inicialmente es aquella que defiende la contribución de moléculas orgánicas originadas en meteoritos y cometas que colisionaron sobre una tierra primitiva y en formación. Esta propuesta se fundamenta científicamente por estudios químicos realizados a estos meteoritos caídos desde el espacio. El estudio de la composición química de los cometas también ha coayudado al fortalecimiento de esta hipótesis porque posee en su estructura un gran porcentaje de agua. CO2, CO, CH, N4 y sulfuros. Ya está ahí nomás. Muy amable. Gracias. Vean, aquí hay que aclarar un punto, ¿no? Que estas sustancias que dice arriba, ¿no es cierto? La famosa palabrita chon, ¿sí? Ya van a saber por qué yo les pongo solamente chon y después les pongo los otros elementos, ¿no? Cuando veamos los bioelementos. Tenemos primarios, secundarios y los oligoelementos. Vean, estos elementos en la atmósfera primitiva no estaban individualizados. En otras palabras, no estaban como carbono, no estaba como hidrógeno, no estaba como oxígeno, sino estaban formando sustancias químicas, ¿sí? Como el anidido carbónico, CO2, el CH4, el metano, ¿sí? El amoníaco, NH3. Vean, el agua, ¿no es cierto? H2, estaban formando compuestos químicos, ¿sí? Que gracias a, se dice que gracias a los rayos que se emitían, ¿no es cierto? Las radiaciones eléctricas y todo eso se descompusieron y fueron los que originaron en ese entonces las primeras formas de vida, ¿no? ¿Sí? Por eso fue, pero este proceso duró millones de años. No es que simplemente se pasó esta radiación o estas descargas eléctricas y los elementos se separaron, ¿no? Sí, fue un proceso evolutivo de muchos millones de años para que se unan, ¿sí? Primero se separan estas sustancias y luego se unan para que formen la primera biomolécula o aminoácido para que originen, ¿no es cierto? Básicamente, las diversas formas de vida, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Hasta ahí vamos a quedar. Por favor, ¿quién es el presidente? ¿También no tiene presidente? Bueno, señorita Castillo, le pido un favor, la próxima clase quedamos en la página número 23, ¿no? Ya, por favor, atención a la lista. Gracias.